¡Hola a todos! Bienvenidos a MiserTommy. El día de hoy vamos a estar jugando Speedrun 12, carrera de velocidad 12. Así sería en español. Y es como un speedrun, literal. Es como un parkour, pero es un speedrun, carrera de velocidad. Y es como esto. Y a ver si podemos llegar al final. Porque yo no sé si soy capaz de llegar al final. No sé si será capaz, pero bueno. Aquí vamos, ya llegamos al 1. Creo que ya pasamos del amarillo. A ver, y vamos por aquí. Y lo llamaré cuando en un nivel más avanzado. O cuando llegamos al rosado. Bueno, ya llegamos al rosado. Bueno, ya llegamos al rosado y me caí. A ver, a ver, a ver. Y, ¿qué pasó? Ah, no. Ya, ya, ya. Vamos por aquí. A ver. Es que eso está muy lejos. ¡Pum! Eso, 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 eso. Vamos por aquí. A ver, ya llegamos al azul. Ay, pero parece como muy tardado. Entonces nos llamaré cuando... ¿Y cómo se hace verde de allá? ¿Lo ven? ¿Se hace verde de allá? Los llamaré ahí cuando llegue allá. ¡Ok! Ya llegué al verde como... No sé cuánto tardó, pero tardó mucho. Pero ya por fin llegué al verde. Y a ver... Y pensé que se iba a poner más difícil, pero... Pero no parece que sigue igual de fácil. Dice que sigue igual de fácil. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí vamos... ¡Pum! Lo salto. Ok. ¿Se puede saltar fácil? A ver. Vamos por las bolas. Aquí por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos. Aquí... Es que están muy separadas, pero bueno. A ver, a ver... ¡Pum! ¡Listo! A ver, por aquí Vamos Y llegamos a Este es como el césped No son como esos colores Esto es como un césped A ver, a ver ¡Pum! ¡Oh my gosh! Creo que no podemos tocar la tierra Ok Eso estuvo fácil y pues estaba diferente A ver este ¡Pum! Y ¡Pum! Llegamos para acá ¡Pum! ¡Oh my gosh! Casi me caigo Caigo, 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 caigo Y vamos Aquí ya se está poniendo diferente Porque ya es césped Y a ver Y ahí parece como miel A ver, a ver Por aquí Que tratan de no caerme ¿Qué hay por acá? Ah, ok ¡Vamos! ¡Pum! Eso es como un desierto O... No sé Pero es amarillo A ver Pero no, no No giro la Como que el clic derecho No giro bien A ver, a ver Con cuidado ¡Pum! Y a ver Por aquí no ¡Ay! Ok, ya estamos en esta parte otra vez Y... ¡Pum! Ok ¡Uy! Casi me caigo ahí A ver, a ver, a ver ¡Pum! 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 ¡Llega ahí! ¡Pum! ¡Pum y pum! ¡Listo! ¡Por fin! Pasé el... El ese... Amarillo Y a ver Seguimos con este Que es como de hielo No sé A ver ¡Pum! Con cuidado No caerme ¡Pum! 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 Ok Vamos por aquí ¡Uy! Casi me caigo Casi no llego ahí ¡Pum! Ok ¿Pum? ¿Qué es este? ¡No! A ver Me caí Pero como que Ya se está deslizando Bueno Los llamaré A... A la parte que estamos Ok Ya estamos Llegando En la parte Que estábamos Sí, 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 sí Ya estamos llegando A la parte Que estábamos ¡Uy! ¡Aaah! ¡Concentración máxima! Ok Ya estamos volviendo A ver A ver A ver Aquí es donde me caí Vamos Y ¡Pum! Ahí, ahí, ahí A ver No soy capaz Ok Ya estamos volviendo ¡Pum! Con cuidado Con cuidado De no caerme aquí ¡Pum! ¡Llegamos! ¡Oh! 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 ¡Sí, llegué! ¡Oh, my gosh! Casi me caigo Creo que No voy a caer aquí No voy a caer aquí No ¡Ay, ay, ay! No voy a girar la cámara Sí ¡Oh, my gosh! Para mí no me quiero caer Estoy volando A ver, a ver, a ver De no caerme ¡Pum! ¡Pum! Espero que esta parte amarita Se pueda tocar Sí ¡Pum! ¡No! Ok Ya estamos volviendo A la parte Que estamos Y creo que Espero que Que este sea Que este sea el final El blanco De blanco ¡No te creo! Ok Como después de mil años Ya estamos volviendo A la parte Que estábamos Casi me caigo ahí Vamos por aquí Ok, ok No, 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 no No te caigas Vamos ¡Pum! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no Por favor ¡Pum! 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 Por fin Por fin Llegó aquí ¡Eso ahí no saltó! ¡Aaah! Ok, ya estamos volviendo aquí Ya estamos volviendo aquí Y espero no volver a fallar en el último Por favor ¡Por favor, señor Jesús! ¡Oh, my God! Como Tres mil años Después Logré Pasarlo Tal vez no ¡Ay, no! Bueno Pero lo importante Es que Pasé La parte blanca Y creo que ya Acabamos el juego Tengo aquí ¡Es una tampa! Ahí Y a ver No entiendo Creo que aquí ¿What? ¿Por qué ya estoy yendo lento? Ok, ya ¡Parece que este juego es infinito! Este juego es lo más Más difícil que he jugado A ver si ya se acaba este nivel Porque si no No voy a terminar de grabar este video nunca ¿Por qué está tan separado? ¿Y por qué ya más lento? Ok He estado un buen tiempo aquí Y no logro pasar esto Y acabo de ver esto Y es por 10 Robux Saltarme la etapa Está súper difícil Pero todo es por acabar este video Pero todavía no se acaba Me gastaré todos mis Robux En este video Ok Uh Me voy a gastar Otros 10 Robux Porque nunca se va a acabar Creo que ya por fin se acaba Ah, ok No sé Ya me gasté 20 Robux Otros Robux Otros Robux Más La verdad Pero dale Pero es que esto Oh Ganador Oh no, te creo Creo que este va a ser el final No me crees que este va a ser el final A ver Después de Una hora casi grabando Creo que lo vamos a lograr Pero Lograr Gastando Robux Me he gastado 40 Robux En este video No te creo ¿Gané? Oh Gané Gané Camino azul No te creo Después de una hora grabando He Logrado acabar este juego Pero Con Robux Al final Entonces Me gasté 40 Robux En este video Bueno Eso fue un esfuerzo total Y Bueno Si les ha gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Adiós